Con la llegada de la época navideña, la Fuerza Pública del Cantón ya se está movilizando para dar inicio al operativo navideño, denominado Navidad Segura Turrialba 2012. Sí, bueno, es una actividad con el fin de exponerle a la comunidad turrialbeña cómo vamos a trabajar en el fin y principio de año, qué dispositivos estamos implementando para mejorar lo que es la seguridad en las áreas comerciales, en las zonas bancarias, en vistas de que ya viene el aguinaldo y obviamente los delincuentes aprovechan estas fechas donde hay mucho dinero para venir a cometer delitos, estafas, hurtos y pues estamos previendo que digamos también otros cantones como de la zona atlántica, Siquirre, Limón, Matina y también Cartago y San José pues están con sus operativos navideños y pues eso va a hacer que se desplace la delincuencia al Cantón de Turrialba y entonces tomamos previsiones y lo que vamos a hacer es mejorar la seguridad, vamos a poner un horario preferiblemente en horas de mayor afluencia de personas a los comercios con el fin de garantizar de que no sean víctimas de ningún delito, vamos a empezar con 20 oficiales, vamos a tener motos, dos motos en servicio y una unidad móvil exclusivamente para estar dando lo que es seguridad y soporte a estas áreas comerciales y bancarias. La inauguración se dio hoy jueves en el Teatro Municipal a las 10 de la mañana, en esta actividad se dio inicio a la vigilancia con la bendición del capellán de la Fuerza Pública en la que estuvieron presentes policías de la Fuerza Pública, Tránsito y Bomberos. De hace dos años para acá, tres años para acá, nosotros hicimos una propuesta que los jefes vieron factible y pues hemos tenido la suerte de que no nos han vuelto a quitar policías en estas temporadas, ¿verdad? Y pues nos permite desarrollar un trabajo un poco más eficiente para esta temporada. Ya con este es el tercer año, los dos años anteriores han tenido muy buena respuesta, tanto de la comunidad como policialmente hablando, ¿verdad? Hemos logrado bajar mucho los índices de delincuencia en esta temporada y hemos logrado detener muchas personas. Curiosamente no son delincuentes de acá, de Turrialba, son personas que vienen de San Sebastián, en San José, de La León 13, de San José, vienen de Siquirres, de Matina. Entonces, realmente los operativos han dado buen resultado. Además, con toca la presencia de Ronald Macís, jefe de Fuerza Pública, Jimmy Díaz, representante del OIJ, el vicealcalde Alexis Rodríguez, William López, representante del Comercio Turrialbeño y el capellán de la Fuerza Pública, Carlos Piedra. Este plan de vigilancia se aplicará a partir de hoy, 15 de noviembre hasta el 15 de enero del próximo año.